Hola que tal mi gente de WorldCot, bienvenidos una vez más a este subprograma, donde el día de hoy les tendré una dieta muy importante para aquellas personas que quieren majar unas cuantas libras. Recordemos que esta dieta no es tanto solamente hacer la dieta, sino que también debemos ir al gimnasio. Con esta dieta vamos a eliminar lo que son los azúcares, las patatas, pastas, arroz, maíz, remolacha, carnes muy grasas y demás. Checa esta dieta y lo que vamos a consumir y esta dieta dura de 5 días y no puede pasar de 5 días. Ojo, un consejo, trata de tomar de 1.5 a 2 litros de agua y trata de hacer las comidas con poca sal y con aceite de oliva. Para empezar con esta dieta vamos a comer 5 veces al día. La vamos a dividir en desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena. En el desayuno vamos a consumir 4 claras de huevos cocidas, 1 cuarto de litro de leche descremada, una taza de café descafeinado sin azúcar y podemos consumir 3 rebanadas de pan integral. En la media mañana vamos a consumir una ensanada verde con 30 gramos de queso ricota o cualquier tipo de queso, ya sea el griego o el queso que guste. Ok, vamos con el almuerzo. Este almuerzo va a ser de mucha cantidad y va a ser un poco pesado, ya que este almuerzo nos va a dar toda la energía para el transcurso de nuestra tarde y nuestra noche en nuestro diario de vivir. Nuestro almuerzo va a constar de una ensalada de hojas verdes condimentado con jugo, limón, especias o mostaza. Le puedes añadir lechuga, le puedes añadir cebolla, zanahoria, tomate, cualquier tipo de especia que te guste para tu grado y con la cantidad que más desees. A esto le vamos a añadir 100, aproximadamente 100 gramos de carne o de pollo. Este sería nuestro almuerzo. Y entramos a nuestra segunda merienda o nuestro segundo snack y esta va a constar de la mitad de nuestro almuerzo. Serán 50 gramos de pechuga de pollo, de pavo o de carne y lo puedes sustituir con atún y una ensalada con 30 gramos de queso ricota o cualquier tipo de queso que sea de tu gusto. Y por último, la cena. Esta cena va a ser lo más ligera posible y consta de espinaca con filete de pavo a la plancha y le agregas una cucharada de aceite de oliva, muy poca sal y un té verde o de manzanilla sin azúcar. Bueno, esto ha sido nuestra dieta. Recuerda que esta dieta la puedes consumir solamente en 5 días, que no pasen los 5 días. Consumir muchísima agua, también debes ir al gimnasio y verás los resultados muy pronto. Y bueno mi gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que sea útil esta dieta. Síganos en nuestras redes sociales y no olviden visitar panatv.tv. Yo soy César Díaz y nos vemos en el próximo workout. Hasta luego.